Hola, hoy les voy a hablar acerca del aní de estrella. Es originario del sur de la China, Corea y Japón. Su uso es habitual en la medicina tradicional y oriental para mejorar la digestión y proteger de las infecciones. Uno de los componentes más destacados del aní de estrella es el aceite esenciales, es anetol, limonero y estragón. También tiene una serie de propiedades para la salud digestiva, ayuda a las segregaciones gastríticas, ayuda a la expulsión de gases intestinales. Es un buen remedio para tratar los cólicos y los pasmos derivados de una mala digestión. También puede tener un efecto positivo en los problemas de infección por el fin. Es espectorante antiséptico de la vía respiratoria. Es energético, antiinflamativo y recuerde que el aní de estrella es bueno para calmar los síntomas del resfriado y la tos. Hágase un tesecito y se mejorará. Hágase un tesecito y se mejorará.